Ya no soy un egoísta Te quiero ver feliz Con esa sonrisa de las fotos tan bonitas Donde no estás junto a mí Donde no estás junto a mí Contigo tuve al amor de mi vida Pero ya lo perdí Ojalá que duren Ojalá sea cierto que se quieren tanto Como lo presumen Que te abrace fuerte Porque esa suerte yo también la tuve Soy de los que aman Y por consecuencia soy de los que sufren Ojalá que duren Que se den las cosas Y que su romance no sea del montón Sabes que te quiero Y aunque no parezca soy buen perdedor Y si él es tu cielo voy a estar contento Aunque no sea yo Ojalá que duren Y si él es el bueno Hasta les doy mi bendición Y no lloro Ojalá que duren Ojalá sea cierto que se quieren tanto como lo presumen Que te abrace fuerte Que te abrace fuerte Porque esa suerte yo también la tuve Soy de los que aman Y por consecuencia soy de los que sufren Ojalá que duren Que se den las cosas Y que su romance no sea del montón Sabes que te quiero Y aunque no parezca soy buen perdedor Y si él es tu cielo voy a estar contento Aunque no sea yo Ojalá que duren Y si él es el bueno Hasta les doy mi bendición Ay, que hago muchas jornadas